El rabino vino el rabino y dijo a él usted hizo pecado ¿qué es el nombre de este pecado? dijo a él este es el pecado ¿por qué es el abeceado? en la moneda de México es peso, no es dólar entonces dólar es considerado como mercancía mercancía de dar el mismo precio el mismo cantidad está y su rabanán de interés así dijo ¿quién? el rabino ¿entendió bien? no no entendí tiene obligación de estudiar el rabino no hay otra forma ahorita va a salir mi libro puede ver adentro ahorita yo pienso que no pues claro que no no es pecado no es pecado ¿por qué no? uno es el primer asunto es de este considera yatsa ashar el precio del dólar puede cada uno saber cada uno detiene maquinita teléfono y preguntarlo va a decir precio si atrasar no hay problema de CABCA segundo asunto la mayoría del mundo tiene dólar como moneda no dólar en la casa también la persona que pidió préstamo casi seguro tiene por lo menos un dólar si tiene uno tiene cero tiene diez mil o tiene millones no hay considera prohibido de CABCA entonces también sacamos este tercero es cosa pedida ¿qué es el tercero? no todo el mundo acepta de la moneda de México es peso hay jajamil y dicen de dólar también es considera moneda de México porque muchas personas usan dólar cuando quieren comprar terrenos o casas o departamentos muchas personas usan dólar entonces también es moneda si es moneda no hay problema entonces la jaula si hablamos pidió préstamo en dólar para regresar la misma cantidad de dólar tiene apoyo de permitirlo ¿y en pesos se puede?